El siguiente programa puede ser visto por el público familiar, apto para todas las edades. Puede contener escenas de sexo o violencia. Se recomienda ver en compañía de adultos responsables. Con el patrocinio de Distrito Do Medical S.A. Buenas tardes, Sofía Plaza y María Fernanda Garnica. Les damos la bienvenida a la presente emisión de Más Pacífico. Es tiempo de noticias. Estos son nuestros titulares. Golpe a las FARC. Cayó abatido en combates con el ejército uno de los cabecillas del sexto frente de las FARC en zona rural de Silvia. Alias Macho Man estaba siendo investigado por el atentado con carro bomba en el municipio de Insá en diciembre pasado. En Miranda, un soldado murió en medio de enfrentamientos registrados en zona rural de ese municipio. Víctimas de la inseguridad. En coma se encuentra un destacado rapero de Cali que había encontrado en la música la fórmula para alejarse de la violencia. El artista se estrelló contra un poste en momentos en que iba a ser atracado. Municipio Sinagua. Se agrava emergencia generada por falta del preciado líquido en cinco localidades del norte del valle. Líos en la Universidad del Pacífico. El rector de esta institución fue suspendido de su cargo por un juez. El funcionario asegura que hay intereses políticos detrás de esa decisión. Les contamos cómo están las vías de la región al comienzo de la operación retorno. En deportes, Nacional cayó derrotado uno por cero ante el Willen en la Tanasio Girardot. Adolfo el Trencito Valencia marcó en Argentina, aunque su equipo Rosario Central perdió 2-1 ante el Boca. Y todo sobre las prácticas de la selección Colombia previo al partido frente a Canadá. Al cierre, la aplicación desarrollada por jóvenes talentos de Cali. El detrás de cámara de un calendario para ellas. Y la reconocida cantautora colombiana nominada a los Grammy. Manos que tiemblan, manos que sudan. Noticiero más pacífico, donde la región es noticia. Cayó abatido en combates con el ejército en zona rural de Silvia, Héctor Lectamo Ramos, alias Macho Man, uno de los cabecillas del sexto frente de las FARC. Alias Macho Man estaba siendo investigado por varios atentados terroristas, entre ellos el ataque con carro bomba en el municipio de Isá, en diciembre pasado. Entre los cuatro guerrilleros muertos en combates en el municipio de Silvia, se encuentra Héctor Lectamo Ramos, identificado como alias Macho Man, y quien según las autoridades, era uno de los cabecillas del sexto frente de las FARC. Está sindicado, entre otros delitos, de dirigir la detonación de un carro bomba en el municipio de Isá, donde fallecieron nueve personas en diciembre del 2013. Además de la instalación de explosivos en el parque infantil del corregimiento de San Andrés de Pizimbalá, el pasado 5 de octubre. Un bandido que tiene una trayectoria criminal muy amplia, que hizo acciones terroristas tanto en el departamento del Tolima, del Huila, y que posteriormente, en el sexto frente de las FARC, ocupaba actualmente como cabecilla de la tercera compañía dedicada exclusivamente a acciones terroristas. Los combates se presentaron en la vereda Méndez del municipio de Silvia. Según el ejército, los guerrilleros se movilizaban en un vehículo cargado con explosivos, que al parecer pretendían activar en esa área. Fueron incautados también fusiles, lanzagranadas, granadas de mano, entre otros elementos. El vehículo en el que se desplazaban estos narcoterroristas, estos presuntos narcoterroristas, lleva una cantidad considerable de explosivos, que en el momento y en el cruce de los disparos explota, destruyendo totalmente el automotor. En el operativo conjunto participó también la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Y en zona rural de Miranda, un soldado murió en medio de combates entre tropas de la Fuerza de Tarea Polo y guerrilleros de las FARC. Hasta la clínica Valle de Lili, en el sur de Cali, fue trasladado el soldado Jai Alexander García, de 23 años, herido gravemente durante el enfrentamiento entre tropas del ejército y guerrilleros de la columna móvil Gabriel Galvis de las FARC, en la vereda Monterredondo de Miranda, en el norte del Cauca. Y allí, en el desarrollo de los enfrentamientos, desafortunadamente, uno de nuestros soldados, un héroe de la patria. El uniformado alcanzó a ingresar al centro médico donde recibió atención, pero infortunadamente murió. Desafortunadamente, el proyectil que lo impactó fue en un área vital del cuerpo. Y a pesar del esfuerzo de los galenos, a quienes les reconocemos todo lo que hacen por salvar la vida de nuestros hombres, nuestro hombre partió. Los combates en esta zona se prolongaron durante varias horas. Muy pronto vamos a lograr la victoria final en el campo de combate. Según el ejército, las FARC planeaban atentados en la zona. Tropas de la Fuerza de Tarea Polo adelantan fuertes operativos en el sector. Y en otras noticias, hay consternación en el oriente de Cali por el caso de un reconocido rapero que se encuentra en delicado estado de salud, tras sufrir un accidente de tránsito cuando intentaba evitar un atraco. Ricardo Valencia, de 38 años, había liderado procesos juveniles en el distrito de Agua Blanca, mostrando la música como fórmula para alejarse de la violencia. Él es Ricardo Valencia, un artista de hit-hot que cambió la tentación de las pandillas juveniles en las esquinas de su barrio por la música. No más hambre, no más miseria, no más ignorancia, no más pobreza. Y que hoy se encuentra en coma en esta clínica en el sur de Cali por culpa de la violencia, de la que siempre quiso escapar. Según testigos, el artista quien se movilizaba en una motocicleta se estrelló de frente contra este poste, cuando intentaba evitar un atraco. Se le acercó una moto, una pareja en una moto, que le arrebató el celular de forma brusca y lo hizo cerrar, provocando que mi hermano se estrellara contra una droguería que cae en toda la esquina de la 15 con octava. Ricardo fue trasladado hasta la clínica Rey David, donde lo presentaron como un accidente de tránsito. Hoy permanece en estado de coma y según el reporte médico, su salud es de cuidado profesional. Sus familiares sostienen que no encontraron sus pertenencias en el lugar del accidente. Los que vieron lo confirman más que todo como un hurto, que esa fue la causa principal de lo que tiene hoy en día mi hermano en esta situación. Rico, como popularmente lo conocen en el distrito de Agua Blanca, es padre de dos jóvenes, tecnólogo en comunicación y estudiante de noveno semestre de licenciatura en Historia de la Universidad del Valle. Un reconocido líder de procesos juveniles en la Comuna 16, donde ha pasado su vida proponiéndole a los jóvenes un camino diferente a las armas. Su historia de vida resume su deseo de hacer del arte un camino para salir adelante. Es un educador de la calle, es un hombre que se crió en la Comuna 16 y que ha hecho un proceso de desdoblamiento de su experiencia formativa. Ricardo habría sido víctima de una supuesta banda que opera en el barrio San Bosco y a la que le atribuyen varios atracos a motociclistas reportados en la zona. Sus familiares y amigos, quienes no salen del asombro por lo ocurrido, esperan que las autoridades avancen en la investigación que permita dar con los responsables de este intento de robo que hoy tiene en grave estado a un hombre que es ejemplo para su comunidad. Dos taxistas heridos dejaron asaltos contra conductores de servicio público registrados en el oeste y sur de la capital Vallecaucana. El primer caso se presentó en la calle 16 con carrera 66 en el sur de Cali, cuando este taxista fue atacado por sus pasajeros que intentaron robarlo. Ante su negativa le propinaron varias puñaladas en el cuello y espalda. El hombre fue auxiliado por conductores del lugar mientras que sus atacantes fueron capturados. Lo me iban a robar, pero yo aumenté la velocidad y aquí frené, donde habían carros. Me empañaron a puñalar en la espalda, en la cabeza. Horas antes, otro taxista recibió varios impactos de bala cuando trasladaba a cuatro personas. Según testigos, hombres armados que le habrían cerrado el paso al taxi le dispararon. Las unidades de policía reaccionan oportunamente y se evita este hecho contra el taxista. Él sufre unas lesiones. Hasta esta clínica del norte de la ciudad fue trasladado Carlos Iván Varela, de 53 años, con heridas de arma blanca, que habrían sido propinadas supuestamente por su hija de 15 años. Pese a los intentos de los médicos, el hombre murió mientras que su hija fue capturada y puesta a disposición de un juez de menores por el delito de homicidio. Y en el norte del Valle, sin agua, continúan cinco municipios afectados por un daño en la tubería central del embalse Sarabrut. La emergencia dejó sin el preciado líquido a las localidades de Roldanillo, La Unión, Toro, Bolívar y Zarzal. Se agudiza el problema de la falta de agua en cinco municipios del norte del Valle. Ya completaron 72 horas sin el preciado líquido. Carrotanques y máquinas de bomberos de otros municipios apoyan la emergencia. Analizamos la evolución de la reparación del daño y mañana, en la mañana, vuelve y se activa el plan de contingencia en coordinación con la empresa Acuavalle. Ingenieros de Acuavalle trabajan desde hace tres días para solucionar el daño en la tubería principal del acueducto Sarabrut. Por su parte, el alcalde de La Unión declaró la urgencia manifiesta. Problemática muy grave es Zarzal, que desde el viernes no tiene agua. Nosotros apenas, desde ayer solamente, ellos desde el viernes. Yo creo que el llamado es a Acuavalle, mirar qué, solucionar los problemas antes de que esto suceda. Cerca de 50 mil usuarios aproximadamente se encuentran afectados. Está muy crítica porque no lo arreglan rápido. Hay familias que tenemos hijos, hay ancianos, toda esa vaina, se ponen a enfermar. Se espera que la emergencia sea superada en las próximas horas. En Buenaventura, el rector de la Universidad del Pacífico, Florencio Candelo, fue suspendido de su cargo por orden de un juez. El directivo asegura que detrás de la decisión hay intereses políticos. A través de un fallo de tutela interpuesto por un estudiante aduciendo mala calidad en la educación, el juzgado primero penal del circuito de Buenaventura ordenó la suspensión por tres meses del rector de la Universidad del Pacífico, Florencio Candelo. Hoy lo que sustenta esa suspensión, que es una investigación, no existe porque está en manos de la Procuraduría. En la institución universitaria desde hace varios meses se libra una puja entre algunos miembros del Consejo Superior que buscan la salida del rector. Hay un sector, digamos, de poder que se introduce a través del Consejo Superior, que quiere tomarse, digamos, el control de esos recursos y de ese ambiente, digamos, laboral que hay en la universidad. Para el rector, más allá de estas denuncias, se tejen intereses políticos. Se percibe de directorios políticos, personas que están detrás de eso, porque el modus operandi a veces de algunos directorios es usurpar instituciones del Estado para tener control sobre los recursos y sobre los puestos de trabajo. José Carlos Rivas, miembro del Consejo Superior de la Universidad del Pacífico, asegura lo contrario. Desafortunadamente el doctor Candelo ha querido darle este matiz al proceso, pero por supuesto que no, son como usted lo podrá haber notado con denuncias que han sido surgidas de parte de miembros de la comunidad universitaria. Para Jesús Mauricio Castañeda, experto en derecho disciplinario, la suspensión se dio de manera arbitraria y sin pruebas suficientes. No tuve en cuenta que esa suspensión provisional ya no era procedente ahí, porque se volvió inconclusa, el proceso estuvo quieto, de acuerdo a lo que se ha dicho. Entonces, el juez no fue prudente. El rector Florencio Candelo ya impugnó el fallo y asegura que luchará jurídicamente porque sus actuaciones son legales, tal como lo ha venido reconociendo el mismo Ministerio de Educación. La Dirección Nacional de Derechos de Autor abrió investigación contra el exgerente e interventor de SAICO, Andrés Espinoza Pulesio, por supuestas irregularidades cometidas durante su administración. La medida fue adoptada tras las graves denuncias formuladas por el actual gerente, Saturnino Caicedo. Este es Andrés Espinoza Pulesio, exgerente e interventor de SAICO, investigado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor por supuestas irregularidades cometidas en esa entidad entre agosto de 2012 y junio de 2013. Las denuncias fueron interpuestas por el maestro Nino Caicedo, actual gerente de la Sociedad de Autores y Compositores. El gobierno nos colocó un gerente interventor para que entrase como salvador y resulta que nunca a nosotros nos han entregaron un informe de qué hizo el gobierno durante el tiempo que estuvo allí. Espinoza habría entregado el recaudo a una empresa con experiencia en el campo inmobiliario. La auditoría consigue que él paga 229 millones para que una empresa inmobiliaria le haga un estudio a una empresa recaudadora y no hay evidencia de que ese trabajo se hubiese hecho. Por las mismas irregularidades, el actual gerente de SAICO también denunció penalmente a 15 de sus funcionarios. Hemos comprobado por medio de las auditorías que los sistemas han sido alterados para conseguir que la sociedad les diera préstamos a algunos compositores, podían tener acceso a unas cantidades que ellos no merecían. Espinoza también es investigado por haber hecho concesiones y millonarias rebajas en el cobro de derechos de ejecución y conciertos de algunos empresarios. La siguiente es una mención comercial. En prepago, claro, tus recargas no son como las otras. Aquí todos los días son claro y con tus recargas de mil pesos recibes mil quinientos. Entre más recargues, más cargas recibes para hablar a todo destino. Ven ya y descubre cómo con todas tus recargas siempre recibes mucho más. Lo que quieres es claro. Momento de conocer un avance de la información deportiva con Jaime Orlando Dinas. Jaime, buenas tardes y adelante. María Fernanda, hola, buena tarde, ¿qué tal? Frío y oscuridad en New York, New Jersey. La selección colombiana de fútbol realizará su última práctica con miras al compromiso de mañana ante Canadá. En dos oportunidades nos hemos enfrentado con el conjunto canadiense. Una ganaron ellos, otra a nosotros. Nota personalizada con Jackson Martínez, su actualidad en el Porto y sus aspiraciones. Y a nivel local, en el Atanasio Girardot, ganó el Atlético Huila del Fernando el Pecoso Castro. Cayó Atlético Nacional. Todo en deportes desde esta oscura y fría capital del mundo, New York, con su enviado especial Jaime Orlando Dinas para Más Pacífico. Son es para comprarla, lontería del Roca, solo mil pesos la canción. Billete de 8 pasiones, vigilada Super Salud. Hazme salud, cuida la salud de mi familia. El cuidado de tu salud es muy importante. Por eso tenemos mucho para ofrecerte. Contamos con personal amable, una amplia red de servicios y programas de atención a grupos priorizados para mejorar tus condiciones de salud. Hazme salud, cuida la salud de mi familia. Vigilado Super Salud. Tan simple como mover un dedo. Entre a cordiútil.com, porque en Estados Unidos nosotros compramos por usted. ¡Sí, llegó mi videojuego! Yo tengo trabajo. Yo tengo ganas. Yo tengo ideas. Yo tengo familia. Yo tengo orgullo. Yo tengo sueños. Yo tengo amigos. Y el campo nos tiene a nosotros. Unidos tenemos la fuerza para el pacto. Pacto Agrario. Hay campo para todos. No se quede por fuera del pacto agrario. Unidos transformamos el campo. Gracias por seguir con nosotros. Y ahora conozcamos cómo están las vías de la región al término de este puente festivo. En la vía Cali-Jamundi se encuentra nuestro compañero Gustavo Andrés González. Gustavo, buenas tardes y cuéntenos, ¿cuál es el reporte de las autoridades hasta ahora? Mafe, buenas tardes. Pues como usted lo puede ver en las imágenes, a esta hora el flujo de vehículos en este punto que comunica al Valle del Cauca con el departamento del Cauca es bastante alto. En lo que se refiere al departamento del Valle, pues las autoridades adelantan puestos de control como este, donde verifican el cumplimiento de las normas de tránsito por parte de los conductores. En estas otras imágenes, llegadas desde el departamento del Cauca, también hay un exhaustivo operativo en los diferentes puntos del departamento para evitar accidentes por culpa del incumplimiento de las normas. Las recomendaciones, como siempre, especialmente son a los conductores no conducir bajo los efectos del alcohol. Cumplir todas las normas, pero tampoco exceder los límites de velocidad. Hay normalidad, pues a esta hora, en las carreteras del departamento del Valle y del Cauca. Información desde el sur de Cali, Gustavo Andrés González, noticiero más pacífico, donde la región es noticia. En el Atanasio Girardot, en el cierre de la fecha 14 del torneo de finalización en Colombia, Atlético Nacional cayó ante el sorprendente ruila de Fernando Pecoso Castro. Con la gala de Orlando Marmoleco, la mejor tienda de trajes exclusivos para bodas, fiestas, grados y ceremonias especiales, acciones del fútbol colombiano. Atlético Huila continúa su buena racha en la Liga Postobón. Esta vez venció a domicilio nacional en el estadio Atanasio Girardot un gol por cero. La anotación para los sopitas llegó por intermedio de Hernán Echalar al minuto 39. Juan Carlos Guasá gana el esférico, se la picó Echalar, que logra controlar con la pierna izquierda, se voltea y con la zurda saca un disparo para marcar el único tanto del encuentro. De esta manera, el huila se ubica en la casilla 7 con 20 puntos, los mismos que el nacional que se queda en la sexta plaza en la tabla de posiciones. Mientras que Patriotas rescató un punto en el Manuel Murillo Toro de Ibagué, tras empatar uno por uno con Deportes Tolima. Los locales se fueron arriba en el marcador por intermedio de Marco Pérez, que cabeceó el esférico luego de un mal rechazo del arquero Vilconis, que dejó flotando el esférico en el área tras un remate de Andrés Ibargüen. Y faltando cinco minutos para el final del encuentro, Patriotas, que había insistido en el empate, logró anotar por intermedio de Jonathan Estrada, con la pierna izquierda en un tiro libre cerca a los 22 metros, dejando sin posibilidades al arquero Burián de atajar. Adolfo, el trencito Valencia marcó en el fútbol argentino, en la derrota de su equipo Rosario Central con Boca Junior. Vamos a las acciones aquí en el bloque de Deportes de Más Pacífico, de los jugadores colombianos marcando en el exterior. José Adolfo, el trencito Valencia marcó el gol del Rosario Central en la derrota 2 a 1 ante Boca Juniors, en partido correspondiente a la fecha 11 del torneo Apertura de Argentina. El colombiano al minuto 44 armó una jugada avanzando por la izquierda, luego tocando hacia la derecha a su compañero Pablo Becker, quien le devolvió el esférico con un centro al área, que logró cabecear el colombiano y enviarlo al fondo de la red. A pesar del gol del trencito, Rosario Central perdió el encuentro 2 a 1 con el conjunto Ceneice, que le dio vuelta al marcador. Última práctica de la selección colombiana de Beckerman con miras el compromiso de este martes aquí en New York, New Jersey, ante la selección de Canadá. Vamos a los detalles con la gala de Orlando Marmolejo, la mejor tienda de trajes exclusivos para bodas, grados, fiestas y ceremonias especiales en la autopista suloriental con 65 esquinas. La selección nacional culminará labores de entrenamiento a puerta cerrada en su gira por Estados Unidos con una última sesión en campo, esta tarde en la que espera ultimar detalles antes del amistoso ante Canadá. Ayer la tricolor realizó actividades de carácter diferencial con movimientos técnicos y tácticos en espacio reducido, que tuvo el acompañamiento de los hinchas en el campo de entrenamiento de los Red Bulls. De esta manera, Colombia va cerrando su ciclo de labores para el encuentro de este martes ante Canadá. Con Jackson Martínez, el goleador del Porto y uno de los jugadores protagonistas en la Liga Europea, dialogó de manera personalizada y exclusiva más pacífico. Y esta entrevista la presentamos aquí en New York, New Jersey, con la gala de Orlando Marmolejo, la mejor tienda de trajes exclusivos, con su centro de atención en la autopista suroriental con 65 esquinas. ¿El propósito es ser protagonista en la Liga Portuguesa y marcar diferencia en las estadísticas? Pienso que sí, poder conseguir la mayoría de goles posibles que puedas marcar. Sin el equipo, para mí es difícil. Si no hay un trabajo bien hecho colectivamente, para cualquier delantero es difícil. ¿Cada día está más cerca de la élite? Yo considero que sí, cada jugador va de acuerdo a lo que vaya haciendo, se va acercando, y así mismo lo van catalogando. Entonces, yo busco vivir un día a la vez, disfrutarlo, y bueno, aprovechar, tratar de aprovechar al máximo las oportunidades. ¿No lo obsesiona ir a Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester? No, para nada, para nada, no me obsesiona. Los deseos siempre están limitados, para mí, al presente. Yo disfruto del presente, trato de vivirlo. Hoy por hoy, ¿cuáles son sus metas y sueños futbolísticos? Mi meta y sueños futbolísticos, hoy, son poder llegar a ser goleador de la Champions, poder ser, si Dios me permite, golear nuevamente en el torneo, no solamente ganar una Champions, ganar campeón de la Liga, siempre es un sueño que se tiene en cuanto a los laborales. Gracias, Jaime Orlando. La rueda de prensa con el técnico José Pekerman, que estaba prevista para esta tarde, con motivo del partido Colombia-Canada, fue suspendida por la muerte de la madre del técnico en las últimas horas. Hasta aquí la información deportiva, nos vamos a comerciales y ya regresamos. El cuidado de tu salud es muy importante. Por eso tenemos mucho para ofrecerte. Contamos con personal amable, una amplia red de servicios y programas de atención a grupos priorizados para mejorar tus condiciones de salud. Vigilado Supersalud. Miles de razones y mil sueños que alcanzar, Lotería del Cauca me esté salvado a jugar, solo necesitas mil pesos y empezar a soñar, a jugar y a ganar. Mil millones, al premio mayor, mil razones para comprarla. Lotería del Cauca, solo mil pesos la canción. Billete de 8 pasiones. Vigilada Supersalud. Usted no tiene saldo disponible para este servicio. Si su celular prepago lo deja morir, Movistar le regala 120 segundos cuando se le acaba el saldo. Movistar. Soy víctima del conflicto armado. Y más que ayuda, lo que busco es tener estudio y una formación para el trabajo adecuada y así conseguir todo lo que necesito por mis propios medios. Ruta de empleo para la reparación de víctimas del conflicto armado. Una iniciativa que busca disminuir el desempleo y continuar con la construcción de una paz estable y duradera. Gobierno de Colombia. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Es un placer seguir con ustedes. Y la ministra de Cultura, Mariana Garcés, entregó esta semana casas de cultura y bibliotecas en cinco municipios del Valle con una inversión de más de 3 mil millones de pesos. Bibliotecas y casas de la cultura como estas hacen parte de las obras que el Ministerio de Cultura construyó en los municipios de Versalles, Bugavijes, Candelaria, Florida, en el Valle del Cauca. Desde el día de ayer venimos recorriendo y entregando obras. Estas obras están orientadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas poblaciones, especialmente de los niños. Los más satisfechos son los docentes encargados de formar a los pequeños. Hay mucho talento, hay mucha, pero mucha madera humana para encauzarlo en el campo cultural. Estas obras brindan las herramientas necesarias para proporcionar la mejor educación a los niños y jóvenes de la región. El niño que abraza un instrumento y un libro nunca empuñará un arma. Las recientes obras, que tienen un costo de 3 mil 200 millones de pesos, se suman a los cerca de 107 mil millones de pesos invertidos por el Ministerio de la Cultura en el Valle del Cauca en los últimos años. 70 jóvenes caleños, entre estudiantes y profesionales, crearon una aplicación de gran utilidad para la venta y alquiler de bienes raíces. Esta es la historia de hoy en nuestra sección Gente Positiva. Aproximadamente 70 personas, entre estudiantes y profesionales en ingeniería de sistemas y diseño web, participaron en la creación de una novedosa aplicación que permite a personas del común y a inmobiliarias publicar la venta o alquiler de bienes raíces. Digamos que el negocio es bienes raíces, consiste en un portafolio de venta, compra y bienes raíces de propiedades, oficinas, casas, lotes. Del grupo de esos genios del software, también hizo parte este joven de tan solo 15 años, que a su corta edad ya tiene experiencia en la producción y ejecución de creaciones multimedia. Aprendí a manejar muchas plataformas y herramientas que no las sabía manipular muy bien. El empresario Blake Newman, con más de 20 años de experiencia en los medios digitales, realizó el encuentro con el fin de buscar nuevos talentos. Creo en Cali porque hay mucho talento en Cali y además es mucho más económico contratar personas aquí que en Medellín y en Bogotá, pero siguen siendo igual de talentosos. La aplicación creada por estos jóvenes caleños ya está disponible para propietarios, inmobiliarias, compradores e inquilinos. Y la siguiente es una mención comercial. Llegó a Cali el internet de DirecTV, el internet con el que no hay problema. Visita nuestros puntos de venta o llama ya gratis desde tu celular al numeral 332. DirecTV te cambia la vida. Momento de conocer las noticias del entretenimiento con Lorena Balmas. Lorena, buenas tardes. Hola María Fernanda y muy buenas tardes para todos. Es un verdadero placer estar de nuevo con ustedes. Comenzamos las notas del entretenimiento. Les cuento que dos reconocidos modelos llegaron hasta la capital del Valle para presentar su calendario 2015. El modelo de actor colombiano Diego Arnari, radicado hace varios años en Nueva York, escogió su país como primer escenario para lanzar su calendario 2015. Vamos de gira nacional, tocando puertas por todas las ciudades. Junto al modelo ucraniano Román Dawido, Diego nos contó su testimonio sobre el matoneo del que fue víctima en su adolescencia. Conllevó a problemas psicológicos grandes, especialmente los intentos de suicidio que ahora están tan de moda aquí en el país. Y después de un par de años de trabajo arduo por tratar de sacar nuestras carreras adelante, aquí estamos presentando este proyecto. La sección de fotos se realizó en Nueva York bajo el lente del reconocido fotógrafo Rick Day, estos modelos continuarán su gira en diferentes ciudades de Colombia y luego regresarán a Estados Unidos. El Centro Cultural de Cali es el escenario por estos días de una exposición denominada en el marco de la mente. El artista Ricardo Triana excede su exposición en el marco de la mente que despierta al observador a mirar estas obras desde diferentes ángulos. Sensibilizarse a tal punto de lograr ver lo que no es cotidiano. Este artista lleva trabajando con la técnica óleo sobre papel durante más de 10 años mostrando a diferentes públicos que el arte varía con el estado de ánimo y tiempo. Esta exposición en el marco de la mente estará hasta el 30 de este mes en el Centro Cultural de Cali. La reconocida cantante Marta Gómez estará de gira por Colombia. La cantautora colombiana Marta Gómez nominada en Latin Grammy 2014 en la categoría Mejor Álbum Infantil por el proyecto Coloreando se encuentra de tour por América 2014. Marta Gómez luego de su éxito con la producción Este Instante llegará a Colombia este mes en compañía de 5 reconocidos músicos compartiendo su séptimo álbum con 11 canciones y la colaboración de artistas internacionales como Martitio y Andrea Echeverri. Esta artista colombiana ha logrado importantes hits musicales en su carrera su tour América recorrerá 6 países y 16 ciudades de Iberoamérica. María Fernández y Sofía llegamos al final de las notas del entretenimiento. Nosotros tenemos una cita nueva en la noche con más información que tengan todos una feliz tarde. Lorena, gracias y hasta aquí la noticia de las citas esta noche a las 8 y 30 con toda la información del occidente colombiano aquí en Más Pacífico donde la región es noticia. Usted puede ver la repetición de esta y de otras emisiones de este fin de semana en nuestra página noticieromaspacifico.com.cu Feliz tarde.